Buenas noches. Actualización general de Orfamili. 8 de marzo de 2024. Nos complace compartir con ustedes algunos de los progresos realizados para hacer realidad nuestra visión. Se han introducido mejoras masivas en el código del software que, en gran medida, pasan desapercibidas, lo que hace que el sistema sea más robusto, capaz y fácil de usar. Se han implementado funciones adicionales, algunas visibles, otras aún ocultas, en preparación para la siguiente fase de este proyecto. Se ha incorporado al sistema una función de hash TXAIDI, mucho más sofisticada que nos permitirá dejar de necesitar que nos envíe una captura de pantalla de la transacción para los depósitos y las comisiones de mantenimiento a partir de principios de la semana que viene, ya que estos sistemas pasarán a estar totalmente automatizados. Se ha introducido una nueva cartera de derechos adquiridos en el sistema en preparación para el cambio a la blockchain XCLEM, para garantizar un lanzamiento sin problemas del nuevo tipo de token, más sobre esto pronto. Los retiros de Cube1 a las billeteras de depósito han sido totalmente automatizados para retiros de hasta 50.000. Se está trabajando para mejorar nuestros sistemas de registro y verificación, el sistema KYC, y para mejorar aún más la experiencia de la interfaz de usuario, por nombrar sólo algunos puntos. A principios de la semana que viene se pondrá en marcha un sistema de asistencia totalmente integrado en el que el sistema de ticket se integrará con la base de datos, lo que permitirá a los administradores asegurarse de que todas las solicitudes se resuelven de forma eficaz. Se ha contratado a dos miembros más del equipo de asistencia, que están recibiendo formación para ayudaros. Os rogamos que seáis un poco amables con ellos, ya que la semana que viene empezarán a resolver los problemas pendientes. Para aquellos que están esperando que se procese el VIP en su cuenta, la funcionalidad automatizada de esto se implementará antes del final de esta semana o, a más tardar, a principios de la próxima semana. Esto debería haberse reflejado en su back office en los próximos días. La decisión de esperar a que la mayoría de ustedes lo hicieran manualmente se tomó para asegurarnos de que podíamos probar completamente esta funcionalidad antes de que se produjera una adopción más amplia. Les agradecemos su paciencia y comprensión. Para aquellos que no han solicitado VIP y quieren tener sus declaraciones retroactivas hasta diciembre, la ventana para hacer su pago se cierra el 14 de marzo. Consulte las actualizaciones anteriores para saber cómo completar este proceso. Para aquellos que no hayan elegido solicitar VIP, la última oportunidad para renovar sus NFT caducados será el 15 de marzo. Asegúrese de presentar una solicitud de retirada desde su cubo una de Puzzle Wallet y una vez procesada, asegúrese de renovarlos manualmente. Todos los NFT caducados serán finalmente purgados del sistema el 16 de marzo. Se ha producido un progreso significativo a nivel de programación con respecto a hacer que nuestros sistemas estén más integrados con varias blockchains en preparación para la migración del NFT existente en la cadena. BNBA la blockchain XILIM, esta ha sido una decisión muy importante y significativa diseñada para apoyar el crecimiento viral de la plataforma. Se espera una actualización en los próximos 7 días con respecto al proceso de migración a un token XLM. Liquidez, sin hacer ningún anuncio específico todavía, entendemos que esta cuestión es de gran prioridad para todos. Lo que estamos preparados para afirmar en este momento es que los acuerdos ya están en marcha para garantizar que una vez que el token XLM esté listo para su lanzamiento, la liquidez para apoyar el token estará allí. Además, se ha asegurado la financiación para el desarrollo de CEX y la creación del token XLM, que comenzará en breve. Debido a la naturaleza confidencial de estos acuerdos, tenemos que pedirle que confíe en nosotros en esta declaración, la prueba pronto será evidente una vez que el nuevo token se ponga en marcha. Esperamos poder compartir más con ustedes en breve, gracias por su paciencia y confianza mientras navegamos por lo que ha sido un camino muy difícil. Tengan la seguridad de que se están produciendo avances significativos. Juntos construiremos un mañana mejor. Saludos cordiales. El equipo de Orfamili.